de la mañana, 39 minutos, saludamos a esta hora al señor fiscal general de la nación, el doctor Francisco Barbosa. Doctor Barbosa, gracias por acompañarnos, buenos días. Buenos días, Luis Carlos, un saludo para usted y para su gran audiencia en el país y por supuesto listo para conversar con usted. Gracias doctor Barbosa por darnos unos minutos aquí en la FM de RCN Radio. Doctor Barbosa, dos temas muy importantes, realmente con usted todos los temas son supremamente importantes, pero dos que se están moviendo precisamente a esta hora. El primero, quiero que nos cuente lo último sobre la colaboración de la Fiscalía General de la Nación en el esclarecimiento del asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio. ¿Qué sabe la Fiscalía colombiana, ya que, como hemos reportado y como se sabe actualmente, seis de los implicados son colombianos, señor fiscal? Bueno, ya desde el punto de vista de la cooperación judicial internacional que tenemos con el Ecuador, nos reúnenos, sé mejor, con la Fiscal General de este país, la doctora Diana Salazar, quien además ya empezó a solicitarnos alguna información judicial y estamos en este momento tramitando alguna de esa información, sobre todo teniendo en cuenta que hay unas personas colombianas que fueron capturadas en otro país. En las próximas seguramente horas tendremos alguna ya información, pero la cooperación judicial es fluida y estamos rápidamente colaborando en lo que ellos necesiten. Incluso yo le ofrecí que cualquier necesidad técnica que tengan, nosotros podemos acompañarlos en lo que requieran para el esclarecimiento de esos hechos luctuosos que se presentaron en el vecino país. ¿Hay alguna información sobre a qué banda pertenecían estos hombres? Se le pregunto porque en las últimas horas también se ha conocido que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ha solicitado un aumento en su seguridad debido a que podrían estos asesinos estar vinculados con esta banda transnacional que también opera en Colombia, denominada el Tren de Aragua. ¿Hay algún tipo de información al respecto? No, no tenemos ningún tipo de información sobre ese particular, Gustavo. Sí, señor. Señor Fiscal, cambiemos de tema a este que es muy importante, que es el tema relacionado con las declaraciones y el cruce de declaraciones que se ha dado de su parte con el alto comisionado de la paz. Y es que en declaraciones que todo el país escuchó del alto comisionado de paz, da a entender que las denuncias que ha presentado su entidad y que ha presentado usted sobre un plan para asesinarlo a usted, que es el fiscal general de la nación por parte del ELN, son invento, son de alguna manera trabajo para entorpecer el proceso de paz entre el ELN y el gobierno. ¿Qué le parecen estas declaraciones, señor fiscal? Bueno, el día de ayer yo fui muy claro con esto, me parece que son unas declaraciones miserables, decir que hay un saboteo y que saboteo significa tal cual porque lo dijo de esa manera de desinformación y tener unas fuentes que no se verifican y explicarle al país de esa manera las cosas para sabotear el acuerdo de paz es de una ramplonería y de una actitud miserable, como digo yo, que por parte de esto funciona. Esto responsabilizó al gobierno nacional por lo que pueda ocurrirme a mí, a mi familia, este señor representa al gobierno nacional, es un delegado del presidente de la república, uno no puede salir a decir de esa manera lo que además me habían o habían dicho o me habían dicho lo contrario el día anterior, es decir, esto se convirtió en una dinámica donde usted va a una reunión, le dicen una cosa y posteriormente sale un comunicado que dice otra o salen en una entrevista que dice otra y no existe una unidad de criterio entre el gobierno nacional sobre el tema. Le explico claramente Luis Carlos lo siguiente, nosotros tenemos en la Fiscalía General de la Nación y lo que se le informó al país es que había tres fuentes de información, una de ellas de inteligencia militar de las fuerzas militares, otra a través del CTI y otra suministrada a un funcionario de policía judicial en el marco también de la cooperación internacional que nosotros hemos tenido. Las tres estaban coincidiendo sobre unos hechos, unos hechos que tenían que ver con un posible atentado en mi contra y que tienen además una naturaleza investigativa, son fuentes además que son fuentes que llegaron a la Fiscalía y que le dan credibilidad a la Fiscalía para poder informar por razones de interés general lo que ha venido ocurriendo. En ese sentido además el alto comisionado para la paz al decir lo que dijo básicamente le pone un manto de duda al Ejército Nacional porque el Ejército Nacional fue el que se acercó el día viernes a la Fiscalía General de la Nación a decirnos que existían unas hipótesis o una hipótesis sobre la posibilidad de un atentado en mi contra. Si uno mira el ciclo de inteligencia, es decir, la información que recibe el Ejército, ellos tienen varias etapas en el manejo de la información y la última es la difusión, es decir, cuando le informan a las autoridades o le informan que hay una fuente de alta credibilidad que implica que no va a haber un atentado o que se va a verificar un hecho delictivo. Esto ocurrió el día viernes, es decir, el Ejército Nacional cumplió el ciclo de inteligencia, pero mayor, más aún, existe un informe de la UIAF, según lo que se señala y lo que me señalan, me señalaron el día de ayer, que da credibilidad sobre el manejo de dineros para la realización de un posible atentado. Esa información no se entregó a la Fiscalía General de la Nación y se la dieron al Ejército Nacional. Es decir, a nosotros nos dieron una información a cuenta gota y esa información a cuenta gota es una información que es muy preocupante porque usted entenderá que debe haber una especie de colaboración armónica entre unos y otros. Luego venir aquí a acusar a la Fiscalía y acusarme a mí de saboteo, cuando yo he levantado o he suspendido 19 órdenes de captura contra miembros del ELN, más de 70 órdenes de captura contra otras organizaciones en el marco del proceso de paz total que adelanta el Gobierno Nacional, pues me parece a mí de una ramplonería y de una actitud miserable conmigo, con mi familia, con lo que se ha vivido y con la posibilidad de que se presente un atentado terrorista. Y esto es una cosa para completarme esta respuesta. Usted sabe, en el atentado que se produjo el 17 de enero del 2019 contra la Escuela General Santander, ese atentado se programó con un año y medio de anticipación y estaban en proceso de paz con el Gobierno del Presidente Santos. Con un año y medio de anticipación, un año y medio a ese atentado, llegó a Bogotá alias el Mocho para que aprendiera a conducir en la ciudad y le ordenó el Frente Urbano a hacer inteligencia en las rutas de ingreso a la Escuela General Santander. Allá tomó al lado, tomó arriendo un inmueble donde se guardaría el vehículo y donde se acondicionaría ese vehículo con explosivos que se verificó el 17 de enero del 2019 ante la explosión. Y en ese momento, en el momento en que se estaba realizando la planeación, estaban en negociaciones, en Quito, con el Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos. Entonces, a mí, cuando me dicen a mí que hay responsabilidad, yo pregunto, entonces, ¿qué hay que esperar? ¿Hay que esperar que lo maten a uno o que se verifique el atentado para salir inmediatamente a decir, hay que activar el mecanismo de monitoreo y verificación de cese al fuego o es necesario poner los puntos sobre las ideas y entre todos, como me lo dijo el Ministro de Defensa en la reunión del lunes, tratar de verificar las hipótesis y acompañar y ser solidario para que no se genere un problema y no que posteriormente salga el Comisionado de Paz con un comunicado siendo solidario y posteriormente con una entrevista diciendo que aquí hay saboteadores y como lo dijeron dentro de esa entrevista, enemigos agazapados de la paz. Aquí yo no soy ningún enemigo agazapado de la paz y a mí no me gusta que no me hablen de frente. A mí me gusta que me hablen de frente. Si están considerando eso, que me lo digan. Pero a mí no me vengan con esa historia porque es una historia real y la Fiscalía delante es investigación. Señor Fiscal, buenos días. Los saluda Juan Lozano. Toda la solidaridad. Algo que sorprende en este relato y lo resumo para preguntarle es, usted dice, es una fuente oficial, el propio ejército que reporta al supremo comandante de las fuerzas militares que es el presidente de la República, jefe del alto comisionado. ¿Cómo se explica que si es el propio ejército a través de inteligencia que advierte esto, cuyo jefe es el mismo jefe del Estado y jefe del señor comisionado, en la oficina del comisionado no tengan esta información? ¿Cómo se explica que desde el ejército no le entreguen al comisionado esa información o que el comisionado no la recabe y que se produzca esto? Que en verdad en un país donde las amenazas de muerte han terminado en muerte tantas veces, produce mucha preocupación. ¿Por qué esos vasos comunicantes entre ejército y comisionado para decirle lo mismo que le dijeron a usted no habrán operado? No lo sé, no lo sé, querido Juan, no lo sé. Yo ya estoy un poco resignado a que esto se presente. Recuerde usted que me ha ocurrido desde el mes de enero. Desde el mes de enero de este año. Este año no he parado de ver ese tipo de actitudes también en el gobierno nacional. Me reúno con el presidente en su momento y posteriormente un ministro, un comisionado, un funcionario de alto nivel termina diciendo lo contrario. Y terminamos en una controversia pública o en una circunstancia pública. En este momento no tengo ni idea porque yo entiendo, parecería que yo me hubiera reunido con los gobiernos el día lunes uno o por lo menos yo hubiera advertido el día lunes un gobierno y el día martes. Entonces otra actitud de otro, parecía otro gobierno con las declaraciones desafortunadas, miserables y canallescas del señor alto comisionado para la paz que minimizó completamente y minimiza y pone en riesgo la vida mía y la de mi familia con esas declaraciones que está diciendo, casi que está diciendo el al país. Miren, ¿saben qué? A mí me importa un bledo lo que le pase a este señor. Lo importante es el proceso de paz y lo importante es que se verifique porque deben ser mentiras de personas que quieren ser o quieren acabar el acuerdo de paz o quieren sabotear el acuerdo de paz porque me parece que no es la actitud que debería tener un alto funcionario del Estado desconociendo la institucionalidad judicial que representa la Fiscalía General de la Nación y que no represente el ELN, sobre todo cuando el ELN el día de ayer Juan señaló en su comunicado, comillas, que los compañeros señalados coma en la actualidad no están en labores de inteligencia. Pues por supuesto en la actualidad no estarían en labores de inteligencia, pero ustedes saben que podrían estar en labores de inteligencia y podrían estar además preparando cualquier cosa, no solamente contra mí sino contra cualquier colombiano y es obligación de esas autoridades, en este caso de la inteligencia colombiana, cuando se cumplan las etapas y se difunde la información, pues inmediatamente queda en alerta todo el Estado. A nosotros nos difundieron esa información el día viernes. Nos informan que había más información, pero lo que quiero decir es lo siguiente, nosotros sí requerimos lealtad desde el punto de vista institucional. Entonces, por supuesto, hay una posición un día y hay otra posición otro día y no entiendo por qué no se comunican el Ministerio, el Ministro de Defensa con el Alto Comisionado de la Paz o las diferentes entidades o incluso que me haya informado alguno de estos temas el Presidente de la República. No he tenido comunicación con él sobre esto, ni sobre alguno de estos aspectos, sino lo que tuve fue una reunión el día viernes y ayer una posición divergente del Comisionado para la Paz en la mañana. En la noche ya sacó otro comunicado diciendo que no, que lamentaba profundamente lo que había pasado y expresaba solidaridad frente a cualquier posible atentado, pero yo creo que esto se está manejando de una manera muy famosa y responsable por parte de los altos funcionarios porque este asunto no es porque la Fiscalía nos saca comunicados gratuitamente. Nosotros teníamos y tenemos una información y esa información que se entregó por parte de la misma fiscal que lleva el caso cuando advirtió que se cumplió el ciclo de inteligencia y le entregaron el día viernes una información, la inteligencia militar que coincidía con dos datos que se habían recibido y que habían generado ya una iniciativa investigativa que la Fiscalía había manejado con toda la prudencia, pero es que cuando se presenta ya esta circunstancia pues inmediatamente se le informa al país lo que puede ocurrir y que entiendo yo además se añade a las amenazas, a la inminencia también contra el general Zapatero y la senadora Cabal. Sí, señor fiscal, lo saluda William Calderón. Es que da la impresión de que el gobierno le diera más credibilidad a la versión del ELN que a la del mismo fiscal general de la nación. Extraña usted eso que acaba de mencionar en la última parte de su respuesta de que el presidente Gustavo Petro no hubiera todavía dicho absolutamente nada al respecto, ni una llamada al fiscal, ni una evidencia por lo menos de preocupación de lo que está ocurriendo, ¿le genera algo de extrañeza? No, en el marco de lo que ha ocurrido con este gobierno a mí no me genera ninguna extrañeza. Digamos, pues es lo que uno esperaría. Uno esperaría en el marco de la normalidad que existiera colaboración armónica y le llamaran a uno y uno conversara sobre estos temas. De hecho, cuando ocurren estos hechos, yo lo he hecho de forma inmediata e inminente por la importancia que tienen estos cargos. Hemos tenido, y sobre todo al inicio del gobierno del presidente Petro, yo tuve una relación fluida sobre estos temas rápidamente porque me parece importante que se conozcan estos hechos y que se actúe de manera como un equipo, como un equipo institucional. En este momento yo, lo que yo he visto después de la experiencia en el último año es que existe una tremenda desconfianza con la Fiscalía General de la Nación, con la justicia colombiana, pero lo que sí me preocupa es que el Ejército Nacional nos entregue a cuentagota la información de que me digan que hay una información de la UIAF financiera que ni siquiera se le ha entregado a la Fiscalía General de la Nación. Ya la Fiscalía está, entiendo, encima de esta situación y entiendo que se van a adelantar los actos urgentes para recuperar o recoger esa información que se le ha entregado el Ejército. No se nos dio esa información y cuando el Ejército entrega la información según su ciclo de inteligencia, cuando la difunde es porque la información es una información que tiene una alta probabilidad de verificarse. Es decir, en viernes cuando nos entregaron esa información, hubo una alerta muy importante por parte de la Fiscalía General de la Nación porque nos coincidía con otras fuentes y a mí me lo advierten el fin de semana porque yo finalmente no soy el fiscal del caso pero me lo advierten como cabeza de la entidad para fortalecer todos los esquemas de seguridad o el esquema de seguridad mío. Y por supuesto se advierte al país por interés general que es lo que está ocurriendo que no tiene nada que ver con ceses al fuego o con procesos de paz. Verdaderamente ese tema a mí no es el tema de preocupación mío en este momento. En este momento el funcionamiento es que tenemos que seguir investigando. Y cese al fuego no significa que la Fiscalía General de la Nación no puede investigar judicialmente a los miembros del NL. Eso no tiene nada que ver. Es que aquí no hay suspensión del Estado de Derecho porque ese es el fuego. Si aquí se comete un delito capturamos a la persona o se captura a la persona que haya cometido el delito. Aquí lo que hubo fue una suspensión de unas órdenes judiciales puntuales a unas personas, pero la Fiscalía continúa investigando a esta organización o cualquier organización que atente contra la vida de los colombianos. Eso hay que entenderlo. Aquí no estamos frente a una JEP ni estamos frente a un mecanismo definido. No, aquí estamos frente a una acción administrativa de un proceso de paz en donde hay cese al fuego, pero no significa cese del Estado de Derecho ni cese del aparato judicial del país. Señor Fiscal, es que permítame porque quiero preguntarle para definir con exactitud. ¿Qué fue lo primero que usted recibió y de quién? Es decir, cuando la Fiscalía genera este comunicado y lo publica antes de que usted tuviera la reunión con el Ministro de Defensa y con los generales de las fuerzas, ¿quién le dice a la Fiscalía de qué fuerza, qué inteligencia, a través de qué documento y qué exactamente le dicen a la Fiscalía sobre un atentado en su contra? Se presenta una... Son varias cosas y hay que mostrar la línea de tiempo y la manera como se generó esto. Hace unos 30 días se presentó una... entregaron o apareció una fuente en la Fiscalía, una fuente además que surgió en el marco también de la cooperación internacional de unos hechos, posibles hechos que generaron una iniciativa investigativa. Posteriormente apareció otra fuente, diferente. Y posteriormente el viernes se produjo una reunión. Reuniones además que se presentaron en la Fiscalía General de la Nación con miembros de inteligencia. Ahí está la información. Yo no estuve en ninguna reunión de esta. Estuvo los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación de crimen organizado con algunos miembros del Ejército Nacional que entregaron esta información. Y la entregaron además en el marco de la cooperación que debe existir y de la difusión en el marco del ciclo de inteligencia. Estas reuniones son reuniones que tienen una trazabilidad y tienen además, entiendo yo, un registro. Entonces, por supuesto, son informaciones que hacen parte, me imagino, el expediente que detiene la fiscal del caso sobre este asunto. O sea, que son informaciones oficiales que se encuentran ya en el expediente investigativo. Señor fiscal. Posteriormente, cuando se verifican esas tres fuentes, esas tres circunstancias, entonces se me informa y me dicen, mire lo que está ocurriendo. Creemos que es útil. Señalan que además se le diga por interés general al país lo que está ocurriendo. Hay una precisión sobre algunos hechos y se difunde esa información por parte del Ejército Nacional. Es que, mire, es el Ejército el que concluye esta tarea, no es la Fiscalía General de la Nación. Nosotros no teníamos esa información el día viernes. Y el día viernes se produce. Cuando nos hablan a nosotros o cuando se habla por parte del comisionado de paz de que el saboteo significa desinformación y tener fuentes que no se verifican, este señor es un canalla. Este señor es un canalla, de verdad, es un miserable. Este está poniendo por encima, me está poniendo además encima una lápida diciendo, ah, el Fiscal General entonces se está inventando esto. ¿Para qué? ¿Para acabar un proceso de paz? Está agravando mi condición de inseguridad en este país frente a lo que ha venido ocurriendo. Está dándole validez básicamente sin ningún tipo de duda a un comunicado de una organización criminal. Y está poniendo en duda a la organización investigativa del país, cuando él representa la institucionalidad del país. Ahora. Entonces, podría representar al alto comisionado. Entonces, esas son las fuentes y esas son las circunstancias. Y por supuesto, ¿qué es lo que me preocupa? Me preocupa que me digan a mí, que además también exista, que además existe, otra información que entregó la UIAF que daba credibilidad a lo que estaba solicitándose por parte del Ejército de dineros que circularon. ¿Usted sabe, Santiago, qué es lo que ha pasado? No tenemos esa información. No nos la terminaron de entregar. Casi que fueron a la Fiscalía a decir, oiga, cuidado con su jefe, pero no les podemos decir más. Sí, señor fiscal, para seguir en la línea de lo que nos está comentando, que es muy grave, como usted bien lo señala, la información sobre el posible atentado al general Zapateiro y a la senadora María Fernanda Cabal proviene de la misma fuente que se tiene o a las mismas fuentes que se tienen en el caso suyo? Yo no voy a entrar en eso porque yo no conozco toda la información. Habría que preguntarle al Ejército Nacional exactamente qué tiene. Había que preguntarle al Ejército Nacional cuándo recibió esa información, cuándo le iba a entregar. Si iban a constatar esto, ¿le iban a entregar cuándo? ¿Cuándo se produjera el atentado? Es que vuelvo y repito, cuando a mí, cuando se presentan este tipo de cosas y estamos hablando de que hay flujos de 3 mil millones de pesos, que guardan similitud con el atentado contra la Escuela de Policía General Santander, cuando sabemos que los actos de planeación de ese atentado se hicieron durante las mismas negociaciones del acuerdo con el ELN por parte del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, un año y medio, antes se empezó la planeación del atentado del 17 de enero del 2019, cuando el presidente no era Iván Duque, sino era Juan Manuel Santos. Cuando estamos hablando de que hubo, tenemos trazabilidad de una reunión que hubo en Venezuela, según lo que nos informan de 5 personas, miembros de esa organización, cuando nos dicen que hay una, que el Frente Urbano Nacional está involucrado, cuando nos dicen que hay más unas modalidades que han sido verificadas judicialmente, cuando nos aparece una información sobre una fuente, una fuente que le dan credibilidad, dos fuentes iniciales y otra fuente del Ejército Nacional que dice, oiga, sí, estamos difundiéndolo porque hay una alta posibilidad de que se convoque esto y nos dicen, oiga, que es que hay un saboteo que significa desinformación y tener fuentes que no se verifican porque se quiere acabar el proceso de paz con el ELN. Cuando yo, como Fiscal General de la Nación, he firmado 19 órdenes de captura, he firmado la suspensión de 19 órdenes de captura del ELN y más de 70 de las disidencias para que avance el proceso de paz, no porque yo quiera, sino porque yo soy un tipo institucional y yo creo que debo hacerlo porque la Constitución le da esa facultad al presidente de la República. No es solamente, no es mi voluntad, uno no actúa con la voluntad, por eso yo digo que los funcionarios públicos están obligados a hacer lo que dicen las normas jurídicas. Ellos tienen que hacerlo y deben colaborar con las autoridades. Por eso me preocupa lo que usted me está diciendo, me preocupa que hayan otras personas involucradas, me preocupa que la información no esté fluyendo, me preocupa que no estén entregándole la información judicial a la Fiscalía a tiempo y me preocupa aún más que se plantee el día lunes, un poco recogiendo la pregunta de Juan, que el día lunes me digan, amigo, ya lamentable todo lo que ocurrió, hay una solidaridad del gobierno nacional. Agradezco, me reúno, hago una declaración, decimos listo, seguimos avanzando y al día siguiente me dicen, ah, es que saboteo significa desinformación y tener varias fuentes no verificadas y hacer manifestaciones públicas que pueden ganar el cese al fuego y además señalan en la mencionada, en la entrevista que le hacen al comisionado de paz, que aquí había enemigos, puede haber enemigos agazapados de la paz. A mí que me digan de frente lo que quieran decir, que me digan de frente, que digan que Barbosa es el enemigo agazapado de la paz. Yo no soy, pero no se pongan a hacerme eufemismos porque lo único que yo he visto aquí es enemigos evidentes contra la justicia y contra la institucionalidad en este país en los últimos meses. Permítame preguntar lo siguiente, ¿tiene usted información precisa de cómo iba a ser el atentado, señor fiscal? Pues eso es parte de la investigación y es parte de la información que nosotros estamos adelantando en esa investigación. Entonces, ¿qué tenemos que nosotros? Decir exactamente y precisamente y decirle, oye, esto iba a ser de esta manera y de esta manera y de esta manera. Ahí hay unos elementos que están en investigación. Lo que no puede partir de la base es que acabar de una vez por todas diciendo que las fuentes no son verificables. Disculpenme, ¿y es que el señor Danilo Rueda se convirtió en fiscal? ¿Es que el señor Danilo Rueda tiene equipos investigativos para descartar cualquier tipo de investigación en la Fiscalía General de la Nación? ¿O es que la Fiscalía General de la Nación se va a manejar cuando yo me vaya de esa manera? ¿Qué van a empezar es a sacar comunicados de la Fiscalía desde el Palacio de Nariño? A mí, digamos, yo sí en eso pido un poquitico de sensatez. Entonces, discúlpeme, ¿hubiese sido importante en el país en el mes de noviembre del 2019 o un año y medio antes si hubiese existido una Fiscalía General de la Nación que hubiese advertido la posibilidad de un atentado en la General Santander? ¿Se hubiese podido evitar ese atentado? ¿Se hubiese podido judicializar a los que estaban planeándolo? Hubiera sido importante y no se hizo. ¿Y qué ocurrió? Se produjo el atentado. Entonces, cuando se advierten este tipo de cosas, se nos dice la información. La Fiscalía no se la inventó. La Fiscalía recibe las fuentes. Y posteriormente, el mismo Ejército Nacional entrega esas fuentes. Permítame hablar sobre las fuentes. El Ejército Nacional quiere desmentir, desmentir, pues que lo haga y nosotros entregaremos la información ante el país para que inmediatamente se verifique qué fue lo que se entregó y cómo se entregó. Pero lo que no puede pasar aquí es que no haya cooperación y colaboración armónica entre los diferentes poderes. Permítame preguntarle sobre lo siguiente. En la línea de tiempo lo hemos escuchado con atención. Pero siento que entre líneas usted nos está diciendo que pudo haber retención de información durante un tiempo de esto, sobre todo por parte de la UIAF. Porque usted nos dijo hace unos instantes, nos dijo que la UIAF, que es esta unidad de análisis financiero donde se sabe y donde se investigan los movimientos de dinero, que hace meses la UIAF tenía información sobre movimientos que corresponderían a la financiación de este atentado y que solamente ustedes hasta el viernes pasado tuvieron esa información. ¿Le estaban reteniendo a usted de información sobre un atentado en su contra? Pues mire, yo le voy a decir una cosa. Esa información de la UIAF no la entregaron general. Ni siquiera nos han entregado la trazabilidad y entiendo que hubo un informe y hay un informe que entregó la UIAF al Ejército Nacional y aún no ha sido allegado a la Fiscalía General de la Nación. Entonces, para mí, en este momento, pues hay una presunta retención de información, lo que sería muy grave y se estaría verificando, pero yo creo que es importante también, entiendo yo, según la información también pública que se ha venido entregando, que se le pregunte también a los otros implicados o a las otras personas que pudieran haber sido afectadas, como el general Zapateiro o como la senadora Cabal, si a ellos les entregaron información y hace cuánto tenían la información. El problema, Luis Carlos, es el siguiente. El problema es que usted no puede tener ningún otro criterio distinto en un país frente a una información de ese nivel que entregarla rápidamente al órgano investigativo para que se verifique efectivamente y se inician las investigaciones. Y esto es muy grave. Que la UIAF presuntamente haya retenido información sobre un atentado en su contra es extremadamente grave, como también sería muy grave, y esto es una pregunta. ¿Cree usted que también hubo una presunta retención de información por parte del Ejército sobre un atentado en su contra? Bueno, en eso estamos también verificando exactamente los líneas de tiempo. Porque a mí sí me parece muy grave que haya una información y queremos verificar esa trazabilidad para determinar exactamente si hubo o no hubo esa retención. Última pregunta sobre este tema. Es que se difundió, se nos difundió el día viernes, Luis Carlos. El día viernes se nos difundió esa información. Y según el ciclo de inteligencia que se tiene, la información por parte del Ejército Nacional, cuando se entrega la información, cuando se informa a las autoridades, es que hay una alta credibilidad y una alta posibilidad de realización de esas actividades. Porque lo que yo no voy a aceptar, y no lo acepto en este país, es que este funcionario miserable, que es el señor Rueda, diga simple y llanamente que hay un saboteo porque hay desinformación y hay unas fuentes que no se verifican. O el señor Rueda está actuando con otro gobierno, o no conoce o no conversa con las autoridades, o básicamente está simple y llanamente poniéndole un nanto de duda a la Fiscalía, al Fiscal General, a la institucionalidad judicial de este país, y está actuando de otra manera a como debería actuar como funcionario público. Yo en eso pido dignidad y pido que no sean mezquinos, porque lo que hicieron fue ponerme además y agravarme la situación de riesgo que yo tengo ya en este país frente a lo que ha venido ocurriendo. Que lo que estamos hablando es un asunto grave. Entonces, ¿qué esperamos? Que nos pase lo que ocurrió en el Ecuador, donde se denunciaban los hechos y se denunciaban las cosas, y posteriormente, ¡ah, qué vaina! ¿Qué vaina? Se produjo el atentado. E inmediatamente salen y dicen, no, pero eso no debió ser el ELN, eso debió ser cualquier otro grupo, porque el Fiscal General tenía cualquier tipo de... una cantidad de enemigos por su función de Fiscal General. No, discúlpenme. O sea, aquí estamos, estamos entonces haciendo análisis completamente trucados de lo que está ocurriendo en el país. Aquí lo que debe haber es un trabajo conjunto de las instituciones, el Ejército tiene que trabajar de la mano con la Fiscalía, y el Comisionado de Paz debe saber a quién representa. Una última pregunta. Que nos digan a nosotros, saboteadores, cuando yo he sido el primero que les he colaborado con esa suspensión de órdenes de captura, porque es mi función constitucional, que están sentados en esas mesas, gracias a que la Fiscal General de la Nación ha levantado las órdenes de captura. Entonces, yo sí creo que hay que ponerle un poquitico de sensatez a la discusión, y por supuesto que estas expresiones sean expresiones que no se conviertan en una realidad, porque entonces estamos en el peor de los escenarios. Y le digo una cosa, piense usted, cuando estas personas que están hoy en el poder estaban en la oposición. ¿Dónde se presentara una circunstancia de esta? No, en este momento ya tendríamos 25 organizaciones internacionales diciendo que es el colmo que no se haya exteriorizado ante la opinión y ante el país la posibilidad de que se venga a producir casos contra cualquier persona. Sobre eso, fiscal. Estamos hablando de la vida de la gente. Sobre eso, fiscal. Y última pregunta, y agradeciéndole por su tiempo. Sobre eso, ¿qué le dice a usted que en este momento el propio presidente no haya condenado esta información que hay sobre un atentado contra su persona, que es el representante de la Fiscalía General de la Nación? Me parece muy grave porque parecería que no existe comunicación entonces entre las fuerzas militares y el presidente de la República sobre estos hechos. O si no, explíqueme por qué las fuerzas militares se acercan a la Fiscalía General del día viernes y por qué tenemos entonces estas contradicciones en el alto gobierno alrededor de este asunto. ¿Por qué el día lunes se presenta una actitud que yo creo que es cordial del ministro de Defensa que me llama y me dice, mire, lamentamos mucho esto que está pasando. Hay que sentarnos, hay que verificar. Se hace una reunión, se explica en la reunión lo que nosotros tenemos, lo que ellos tienen. Hacemos un comunicado al final, una declaración diciendo, trabajamos juntos en revelar esta circunstancia para que esto, digamos, podamos articular cosas. Y de repente el día martes el señor alto comisionado sale y dice, no, aquí hay un saboteo al acuerdo de paz que significa desinformación y tener fuentes que no se verifican, hay responsabilidad si se quiere, de las personas que salen a hacerlo. Sin decir públicamente eso. Y cuando se da cuenta de lo que señaló, entonces recula rápidamente y saca un comunicado el día de ayer a las nueve de la noche diciendo, no, en primer lugar queremos rechazar la posibilidad de un atentado contra el Fiscal General de la Nación y hace una explicación. Entonces yo la pregunta que hago es, ¿cuál es el escenario que estamos teniendo acá? De repente hay una posición el lunes o hay una posición el viernes que nos informan unos datos que son relevantes para nuestra investigación y hacen una suerte de coincidencia frente a las fuentes recibidas inicialmente que están en investigación. Luego se publica por parte de la Fiscalía por razones de interés general porque el país tiene que saber lo que está ocurriendo. En tercer lugar me informan a mí, me dicen lamentamos la situación y seguimos trabajando conjuntamente y se reúne y hay un par de reuniones adicionales entre el Ejército y la Fiscalía General de la Nación. Luego nos enteramos de que había otra información de la UIAF que no se había entregado y de que la información no la teníamos. En este momento estamos verificando dónde está esa información y por qué la UIAF no la entregó a la Fiscalía General de la Nación también. Y posteriormente aparece el señor Danilo Rueda diciendo, no, aquí lo que hay es un saboteo, y saboteo significa desinformación y tener fuentes de verificación que pueden afectar el proceso, porque el ELN saca un comunicado en donde dice, oiga, discúlpeme, pero los compañeros señalados, coma, en la actualidad, coma, no están en labores de inteligencia. Y entonces, por ende, estamos, eso carece de objetividad lo que se dice. Creo que ahí está la línea de tiempo muy clara de lo que ha venido ocurriendo y es lo que a mí me preocupa alrededor de este tema. Pues, supremamente graves estas declaraciones, esta entrevista. Le agradecemos mucho por su tiempo, señor Fiscal. Eso esté muy amable, muy gentil. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y que tengan un buen día. Muy grave, muy grave esta declaración. Vamos a cumplir una pausa comercial en instantes. Venimos con todo el análisis de China de TN de ERC.